Buenos días para todas y para todos, en nombre de la Presidenta de Naciones Unidas Parlamentacional y Cultura, FAO, de la Escuela Superior de Administración Pública, de quien tiene a cargo la coordinación del ODO Observatorio de Derecho de Alimentación de América Latina, ODA, ALC, en el capítulo Colombia, junto con las universidades que integren el Comité Científico desde el III Congreso Internacional de Seguridad de Alimentación Nutricional, la Universidad de Rosario, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de Medellín, la Universidad de Manizales, la Universidad de Caldas, la Universidad Santiago de Cali, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad Pontificia Bolivariana. Les damos la bienvenida a este espacio, en donde lo que queremos hacer es un poco el lanzamiento de lo que será el III Congreso Internacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y el III Congreso Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en el novia, del profesor Mauricio de Tanfúr García. En este escenario, el profesor Mauricio de Tanfúr, ha sido y en vida, hizo parte del Observatorio de Derecho de Alimentación, fue coordinador del Observatorio en el Nuevo Colombia, y su trayectoria en los temas de alimentación han sido muy valiosos para el país. Así que se ha decidido en este Comunicación Nacional tener un homenaje por toda su labor en vida. Le doy la palabra, entonces, al señor Yael Muneva, el coordinador del Observatorio en Nuevo Colombia, quien hace parte de la Escuela Superior de la Muchacha Pública, y nos va a poner un poco en contexto de esta actividad. A ver, gracias. Muy buenos días para todas y todos los que se encuentran conectados. Doy la bienvenida a este evento, instalación, lanzamiento del III Congreso Internacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y el Imer Congreso Nacional por el Derecho a la Alimentación. Evento que realizaremos el 7 y 8 de noviembre en la ciudad de Bogotá. Primero de todo, permítame transmitir un cordial y cargoso saludo del equipo que integra el Capitulco de Colombia, del Observatorio del Derecho a la Alimentación, con el cual hemos venido asumiendo la coordinación de este importante evento. Él hace parte, además de la ESAL, la Universidad de Medellín, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de Rosario, la Universidad Pedagógica y Tecnológica UPC, la Universidad de Caldas, la Universidad de Manizales, la Universidad de La Salle, y la Universidad Santiago de Calas. Con este equipo hemos venido trabajando ya por largo más de tres meses, cuadrando y coordinando este proceso para dar a conocer a ustedes la agenda y la metodología del Congreso, esperando obviamente los aportes que ustedes nos puedan hacer. Igualmente, me permito presentar un saludo muy cordial de la ESAL, del profesor Jorge Iván Bula Escobar, quien es su director, lo mismo que el director de la Escuela de Alto Gobierno, el profesor Mauricio Ovisel Juminado Das. Es el alto gobierno en el cual estamos vinculados y estamos con el profesor Mauricio de Cancún trabajando. Y queremos también manifestarles que la ESAL se encuentra complacida por ser la sede anfitriona de este evento y colocar sus instalaciones al servicio y de los apoyos que sean necesarios para la exitosa realización de este evento. En el marco del tercer Congreso Internacional, realizaremos el primer Congreso Nacional de Derecho a la Alimentación. Y en este sentido, buscamos que este evento nos permita construir, a nivel del Capítulo Colombia, una ruta que dinamice nuestro capítulo, que permita hacer seguimiento, balance y aportes a las políticas y programas encaminados a garantizar el derecho a la alimentación. Igualmente, este Congreso tiene la connotación de realizarse en el formoria del profesor Mauricio Betancourt, un destacado profesor de la ESAL y de varias universidades aquí en el país, quien nos abandonó el pasado 18 de noviembre del 2026, y pues digamos es un profesor con el cual tuve la oportunidad de compartir una larga amistad y ser compañero de trabajo en varios proyectos relacionados con la academia y la seguridad alimentaria. Él venía desempeñándose precisamente como coordinador del NODO o del Capítulo Colombia y por ende yo he asumido, pues con la venencia obviamente de las universidades que participan en toda esta coordinación. Este tercer Congreso Internacional y Nacional se convierte en una oportunidad de escuchar diversas voces de entidades y organizaciones para compartir conocimientos, experiencias, saberes y también propuestas de acción que contribuyan a superar el hambre y avanzar en la garantía del derecho a la alimentación y nutrición de nuestros países. Invitamos pues a participar a representantes de la academia, de entidades del Estado y Gobierno, de las organizaciones de la sociedad civil, a organizaciones de campesinos, de la economía solidaridad social y solidaria, de organizaciones comunales, comunitarias y sociales en este encuentro. Invitados todos a socializar sus investigaciones, sus documentos y experiencias académicas. Este evento es un compromiso de todo el Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe. Sí, nos corresponde a nosotros asumir la coordinación, pero es un evento, como los dos anteriores lo fueron, en el que nos damos cita para dar cuenta precisamente del análisis de los aportes en los temas de seguridad alimentaria. Este no puede ser un caso aparte. Esperamos que todas las universidades y los participantes que están en este evento de lanzamiento se hagan presentes el 7 y 8 y también en los eventos que haremos previamente. Igualmente, queremos invitar a las universidades para que se hagan parte de este equipo, a las universidades de América Latina, que hacen parte de Loda o no necesariamente de Loda, para ser parte del comité científico y académico de este proceso de preparación y realización del evento. Es un evento internacional, tenemos el compromiso de bastantes universidades del orden nacional, pero requerimos la participación activa en este comité científico para lograr intercambiar también conocimientos con la academia a nivel internacional. Les damos el agradecimiento, la bienvenida, un saludo y un abrazo y esperamos el éxito de la realización de este importante evento de Loda, América Latina y el Caribe. Gracias. Gracias, Yai. Gracias a la Escuela Superior de Administración Pública, quien además de tener toda la voluntad para apoyar el ejercicio, también está contribuyendo con recursos para su éxito, así como también lo está haciendo el programa Mesoamérica Sin Hambre y la iniciativa médica de la Secretaría de Sin Hambre junto con FAO y las agencias meditadas de la Corporación Internacional para el Desarrollo de la Médicidad y la Agencia Española de la Corporación Internacional para el Desarrollo de la Médicidad. A continuación está con nosotros la señora Agustín Simmerma. Agustín es el representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura FAO en Colombia, quien también ha estado muy al tanto de cada una de las preparaciones de este evento, que más allá de ser un congreso de dos días, tiene unas actividades previas en donde la FAO ha expuesto también toda su capacidad técnica, su experiencia y sus aliados estratégicos a tener luego ya el 7 y 8 de noviembre un producto con el cual vamos todos a compartir una experiencia mucho más amplia. Adelante, señor Gustín. Bueno, muchísimas gracias, me estábamos que era un gusto desde la FAO poder dirigirme en este evento de lanzamiento del tercer Congreso Internacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y primer Congreso Nacional del Derecho a la Alimentación. Permítanme primero poner también un cálido de saludo a los participantes de los compañeros de hoy. Primero al señor Jair Antonio Munerva, coordinador del capítulo ODA Colombia en la Escuela Superior de Administración Pública, allí agradeciendo el liderazgo que ha tomado en la organización de este evento y también el compromiso continuo para avanzar en la implementación del derecho humano a la alimentación en Colombia. Al señor también Fernando Carlos Terrero, integrante por Colombia a la Secretaría Técnica de ODA América Latina y Talibe de la Universidad de Santiago de Tali, también reconociendo su labor en la coordinación regional de su iniciativa. A la señora Olga Cecilia Restrepo-Yertes de la Universidad de Medellín, al señor César Augusto Molina Saldarriaga de la Universidad Pontificia Bolivariana, ambos coordinadores del Comité Científico. Agradecer también el compromiso, el largo trabajo que llevan adelante para la configuración académica de este congreso y el compromiso sobre todo para asegurar lo que es la excelencia científica en el abordaje del derecho humano a la alimentación. A la señora Paola Marcela Irene Iparra, de la Universidad de Rosario, a Valentina González Carreño, de la Universidad de Manizales, todas encargadas también de la agenda de los webinars y eventos paralelos, reconociendo su esfuerzo y su colaboración para estos espacios complementarios que van a contribuir al diálogo y al aprendizaje. Del mismo modo, también extiendo mi saludo al señor Luis Bernardo Díaz, decano de la Universidad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a Sandra Franco, de la Universidad de Caldas, y a Ismael Pobrea, de la Universidad de La Salle, miembros del Comité Científico y organizador del evento, y por supuesto, a todos los asistentes virtuales que hoy se conectan con nosotros, demostrando el interés y la importancia del tema para construir un futuro conjunto sin hambre y malnutrición en nuestra región. Este congreso, como se mencionó, también se realiza en memoria del señor Mauricio Betancourt, que ha sido un incansable defensor del derecho humano a la alimentación y representa esta oportunidad única para unir esfuerzos y conocimientos en la lucha contra el hambre y la malnutrición. Un poco contextualizando lo que ha sido la publicación reciente del SOFI, el informe del estado de inseguridad alimentaria de la FAO, en el mundo sigue habiendo 733 millones de personas que padecen de hambre, esto equivale a 1 de cada 11 personas, y según este informe, 2.330 millones de personas enfrentaron inseguridad alimentaria, ya sea moderada o grave, 864 millones experimentaron inseguridad alimentaria grave. Esto quiere decir que el 58% de la población está en África, pero más de 2.800 millones de personas no pudieron permitirse una dieta saludable en 2022. Contextualizando estas cifras en Colombia, también para el año 2021-2023, la cifra de subalimentación para Colombia llega al 4%, 4.2%, y la que está un poco por debajo del promedio regional, pero también la cifra de lo que es acceso a costos de dietas saludables en Colombia fue del 4.3 dólares de paridad con el asistido, que se traduce en 36% de la población de Colombia, 19 millones de personas que no pudo tener acceso a una dieta saludable. Es decir que los desafíos son múltiples, que enfrentamos, muy complejos y muy urgentes. Entonces, el aumento del hambre, de la inseguridad alimentaria, el impacto del cambio climático en los sistemas agroalimentales, entre otros factores, amenazan a la sostenibilidad, a la exclusividad, a la eficiencia de los sistemas agroalimentarios. Estos factores también van de la mano de algunas oportunidades que vemos como la creciente conciencia que se da en la importancia del derecho a la alimentación, el avance en la ciencia y la tecnología, y el compromiso de diversos actores sociales que nos brindan herramientas para construir sistemas que sean agroalimentarios oficiales más justos, más sostenibles, más inclusivos, más eficientes. Entonces, el Congreso actual es, sobre todo, un llamado a la acción, un espacio para compartir estas experiencias, para generar y fortalecer el conocimiento de las alianzas que nos permitan avanzar hacia la realización del hambre y la malnutrición en la región de América Latina y el Caribe, por lo cual todas estas actividades que se realizarán en Colombia se contará con la participación de académicos, investigadores, organizaciones de la sociedad civil, funcionales de gobierno, del sector empresarial, concejales, diputados, comerciistas, actores que discutirán estos temas relacionados en cómo avanzar en la garantía progresiva del derecho a la alimentación desde cada uno de sus roles y sobre todo de forma mancomunada y conjunta. Desde FAO, como siempre reiteramos, nuestro compromiso de apoyar los esfuerzos de todos los países de la región en la construcción de este futuro donde la alimentación adecuada y nutritiva ha sido una realidad para todos sin dejar a nadie atrás. Nuevamente, muchísimas gracias y bienvenidos al lanzamiento de este tercer Congreso Internacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y al Primer Congreso Nacional del Derecho a la Alimentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Justín, por acompañar este ejercicio y por toda la voluntad que está disponible también desde FAO para poder continuar con esta agenda y este programa que se va a realizar y a diputar durante este semestre en este Congreso Internacional. Está con nosotros Noel Salah. Noel Salah es especialista de apoyo técnico a las alianzas académicas y redes parlamentarias. Nos acompaña desde la regional de FAO en Chile. Adelante, Noel. Gracias. No sé por qué no puedo poner mi video, a ver si es que me apoyan, pero voy a comenzar de todas maneras. A nombre de la iniciativa América Latina y el Caribe sin hambre, ahí sí. Y el oficial técnico del programa desde la FAO, Luis Lobo, me gustaría saludar y felicitar este importante evento y el lanzamiento del Tercer Congreso de Seguridad Alimentaria del Observatorio del Derecho a la Alimentación para América Latina y el Caribe. Para nosotros, como los coordinadores de la Secretaría Técnica del Observatorio, es un placer ver cómo los académicos de esta red posicionan al mundo académico como un actor relevante y clave en la generación de una cultura de evidencia para el desarrollo de políticas públicas. Y esto es una muestra de un trabajo mancomunado que ya lleva varios años y que va en su tercera versión, la primera que fue en Ecuador, la segunda en Uruguay y ahora en Colombia, ¿verdad? Antes de terminar este brevísimo saludo, no podía dejar de destacar la importancia de esta red como un ejemplo clave y único en la región para la interfaz del conocimiento científico y la política, la generación de conocimientos de impacto, la colaboración interdisciplinaria y la generación de alianzas innovadoras junto a los parlamentos de América Latina y el Caribe. Desde la oficina regional de FAO, les deseamos un fructífero evento y estamos muy ansiosos por el desarrollo de este congreso en noviembre en Bogotá, Colombia. Saludos. Muchas gracias, Moel, gracias a todo el apoyo que se viene dando de la regional, un saludo muy especial a mi blog y a todo el equipo que nos acompaña y a las distintas alianzas allí en la regional de Chile. Michela Espinosa Reyes es una especialista sirio de alimentación y lucha con el trabajo en FAO, Colombia y justamente pensando en el acompañamiento de algún rezo ella tiene alguna noticia acerca del día donde tenemos que hacer a la gente de Michela. Buenos días a todos, muchísimas gracias por este espacio, como lo dijo el señor representante, para nosotros es súper importante poder generar que el intercambio con los diferentes actores de la academia alrededor del tema del derecho humano a la alimentación, si bien desde FAO, Colombia, hemos venido acompañando la construcción de políticas alrededor del derecho humano desde el año 2016, es importante poder tener no solamente unas líneas claras de debate sino también de cómo se sigue o cómo se seguiría el acompañamiento no solamente al orden nacional sino también territorial con participación de los diferentes actores para la construcción de la política pública y por lo tanto este espacio para nosotros es súper valioso porque empezamos a tener ese intercambio con los diferentes actores para no solamente poder cumplir con las ventas del plan nacional de desarrollo sino también para poder lograr transformaciones tanto a nivel nacional como subnacional en ese orden de ideas nosotros estamos también organizando como FAO y en eso queremos invitarlos a ustedes en la organización del día mundial de la alimentación que vamos a hacer en el mes de noviembre en paralelo con la organización del seminario de observatorios del derecho a la alimentación estaríamos compartiendo con ustedes la agenda para haber un espacio específico para el tema de academia entonces la idea es que ustedes nos puedan acompañar pueden hacerse parte también de esa segregación que vamos a hacer desde FAO Colombia donde van a participar no solamente entidades del gobierno nacional y subnacional sino también de sociedad civil y de la academia de nuevo muchísimas gracias por este espacio estaremos muy atentos a las diferentes reuniones que ustedes van a tener de aquí a la realización del evento en el mes de noviembre y cuenten con el apoyo desde FAO Colombia muchísimas gracias gracias Michela bueno ya poniéndonos en tono en contexto de cómo se va a desarrollar el comercio internacional cómo surgió y cuál es la idea de este tercer comercio internacional se ha diseñado una nota conceptual por parte del comité científico integrado por las universidades que ya hemos mencionado y en este momento damos el paso a Olga Cecilia Restrepo Yepes de la Universidad de Medellín y a César Augusto ah perdón antes quisiera dar un saludo de Fernando Fernando Carlos Terrero Calle Fernando es integrante de la Secretaría de la Secretaría de Reyes y Orientación de América Latina y del Caribe quien también se une y se suma a este ejercicio por parte de América Latina y del Caribe adelante Fernando muchas gracias gracias Ángela pues un saludo para todos mis distinguidos colegas investigadoras, investigadoras a los estudiantes que sé que nos acompañan en el día de hoy y por supuesto a los representantes de los organismos internacionales como la PAO, Amexid la Agencia Mexicana para el Desarrollo, la Agencia Española para el Desarrollo la Iniciativa América Latina Sin Hambre, a mi compañera Noel a los frentes parlamentarios que puedan acompañarnos y pues decirles que para mí es un gran honor en representación de la Secretaría Técnica saludarlos en este evento de lanzamiento de este Congreso Internacional de Seguridad Alimentaria e Institucional que ha organizado el Nodo Colombia del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe decirles que creo que este evento marca un hito significativo en nuestro esfuerzo colectivo por abordar uno de los desafíos más apremiantes de la región y del mundo entero quiero también como resaltar el trabajo de los académicos de Colombia liderados por el doctor Jair Munevar soy testigo de esto él viene trabajando viene impulsando este proyecto que digamos iniciaría antes nuestro querido amigo Mauricio Betancur quien lamentablemente ya no nos acompaña en vida pero que el legado de Mauricio se sigue materializando a través de nosotros que somos quienes recibimos esta aposta en pro de defender el derecho a la alimentación y la nutrición en América Latina y el Caribe reconocer también este apoyo irrestricto de los oficiales de la FAO una mención especial para Ángela Rivera un saludo para el señor Agustín Simerman este congreso va a a reunir una red diversa de académicos profesionales legisladores y sociedad civil quienes comparten este compromiso que tenemos todos un compromiso inquebrantable con la defensa de la promoción del derecho a la alimentación y la nutrición la riqueza de perspectivas que en este congreso se va a a congregar desde las universidades desde las organizaciones de la sociedad civil hasta instituciones internacionales como la FAO que es nuestro principal socio estratégico pues digamos que es un testimonio del poder de la colaboración interdisciplinaria y regional que hemos logrado construir a través de los años en un observatorio que ya es mucho más maduro que ya es mucho más influyente que se escucha a nivel mundial comentarles que hemos tenido muchos acercamientos con el observatorio de España hemos tenido acercamientos con los académicos de África quienes están muy interesados en nuestro proceso y quieren así como España también replicar nuestras adelantos en términos de organización académica de red académica y pues finalmente hacer mención a que esto la seguridad alimentaria la seguridad nutricional es un tema crítico que ha cobrado más relevancia por estos días en el contexto actual las crisis alimentarias derivadas de factores que todos conocemos y trabajamos académicamente como cambio climático conflictos armados y por supuesto la creciente desigualdad han exacerbado las vulnerabilidades existentes en nuestras sociedades en América Latina y el Caribe una región rica en recursos naturales todavía enfrentamos el reto de garantizar a todas las personas ese acceso a alimentos suficientes seguros y nutritivos entonces como integrante de la Secretaría Técnica del Observatorio repito me enorgullece destacar el papel crucial que desempeñan nuestras universidades nuestros centros de investigación en esta lucha a través de la generación de conocimiento de la incidencia en políticas públicas y la formación de nuevas generaciones de profesionales de todas estas formas estamos contribuyendo a la construcción de un futuro en el que el derecho a la alimentación sea una realidad para todos este congreso no solo será la oportunidad para compartir avances científicos y metodológicos de investigación sino que también es un espacio para reflexionar sobre nuestro papel como académicos y como actores sociales estamos aquí para explorar soluciones innovadoras basadas en evidencia que aborden las complejidades de la seguridad alimentaria y nutricional en nuestra región finalmente quiero expresar un profundo agradecimiento a todos los que han hecho posible este evento desde los organizadores hasta quienes vayan a ser ponentes o participantes del evento gracias gracias por su dedicación su compromiso y su pasión en la búsqueda de un mundo más equitativo y más justo yo estoy seguro que las discusiones que se van a llevar a cabo en este congreso nos inspirarán y fortalecerán en nuestra misión que este congreso sea un punto de partida para nuevas alianzas proyectos acciones que nos acerquen a cada vez más a la realización plena del derecho a la alimentación mi deseo es que este congreso sea fructífero y enriquecedor que cada intervención cada debate y cada intercambio nos acerquen a un mundo en el que cada persona sin importar su origen o su condición pueda disfrutar de una vida plena y saludable que nadie se quede atrás muchas gracias y bienvenidos a este congreso gracias fernando sin dejar radio atrás eso es justamente lo que se propone este ejercicio de los objetivos de salud sostenible y sobre todo el ODS2 AMBREC les comentaba que a partir del 11 de abril que se realizó la reunión de los factores de derecho a alimentación el capítulo colombiano se ha decidido conformar un comité científico con las universidades que han tenido la posibilidad de unirse y entre ellas está la universidad de Manizales la Universidad Pontificia Bolivariana la Universidad Santiago de Cali la Escuela Superior de Administración Pública la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia la Universidad de Medellín la Universidad del Rosario y la Universidad de Caldas a través de la cual a partir de reuniones durante estos cuatro meses cumplidos hoy realmente hemos logrado conseguir consolidar una nota conceptual y César Molina y Olga Recep nos van a contar un poco de cómo se va a surtir todo este ejercicio del Congreso las actividades que vamos a tener nos van a explicar cómo hacer la metodología del Congreso la participación en una convocatoria de ponencias y de postres quienes pueden participar y las inquietudes que tengan les agradecemos que no las dejen en el chat para aquí y le hacen bien internamente y que César y Olga lo vayan a la reunión al final de su intervención adelante César y Olga gracias buenas tardes muchas gracias permitirnos compartir lo que se ha construido como nota conceptual para el evento la idea es contarles qué fue lo que nos motivó y que sirve como justificación al evento para proponerles los objetivos la metodología de trabajo enunciarles las mesas temáticas el propósito el objetivo de cada mesa temática y las líneas a las que se adscriben cómo hacer el proceso de recepción y evaluación de contribuciones las conferencias temáticas que se proponen y el cronograma de trabajo todos sabemos que el Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe es una red regional de instituciones que promueve la producción intercambio gestión de conocimiento en torno al derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional allí en estos momentos se agrupan más de un centenar de miembros de 17 países y desde allí se produce y divulga información y conocimiento a través de la investigación científica y la socialización de sus resultados y el trabajo lo hacen los integrantes que han logrado alimentar importantes debates políticos y jurídicos sobre el derecho a la alimentación en la región con publicaciones que se encuentran en el repositorio del observatorio esos debates giran en torno a distintos temas como la relación entre la seguridad alimentaria y nutricional y el derecho a la alimentación la intervención estatal y las soluciones basadas en el mercado para satisfacer las necesidades alimentarias la tensión que hay entre la soberanía alimentaria y la liberalización comercial de la alimentación la participación e inclusión en términos del papel de los movimientos sociales indígenas campesinos pesqueros entre otros y la influencia que tiene el aparato corporativo entre muchos otros temas así de ellos se han identificado retos importantes en la materia que tienen que ver con el aumento del hambre el aumento de la informalidad laboral el declive económico que ha impactado negativamente el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y que por demás ha resultado en retrocesos en los esfuerzos por radicar el hambre y la malnutrición en el mundo y en la región latinoamericana es por eso que nos parece importante debatir sobre el reconocimiento constitucional el desarrollo legal y reglamentario la necesidad de adoptar políticas públicas y la necesidad de fortalecer la protección judicial de los sistemas jurídicos domésticos regionales e internacionales del derecho a la alimentación nos parece que es crucial que es crucial por otro lado el movimiento por la soberanía alimentaria y nutricional pues ha cobrado importancia en los últimos años imponiéndose constitucional y legalmente en algunos ordenamientos jurídicos que terminan reconociéndolo por su parte pues también la soberanía alimentaria entendida como el derecho que tienen los pueblos a definir sus políticas agropecuarias y alimentarias para asegurarse el acceso a alimentos sanos y culturalmente aceptables se basa en 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 que esas decisiones se puedan tomar de manera democrática en sistemas alimentarios locales con autonomía territorial sin embargo pues el reconocimiento de la soberanía alimentaria ha implicado siempre un éxito en la práctica lo que impone retos para la academia el sector privado el estado y las comunidades y dentro de estos retos entre otros están la superación de las ambigüedades conceptuales de esa relación entre derechos de alimentación soberanía alimentaria y nutricional seguridad alimentaria y nutricional agilizar los desarrollos regulatorios y de política en la materia resolver las tensiones con las políticas comerciales globales y garantizar la interacción institucional ya el representante de FAO Colombia el señor Agustín Zimmerman nos presentaba pues algunas cifras sobre la situación alimentaria en el mundo en la región latinoamericana y en Colombia yo me restaría decir que de acuerdo con el informe mundial sobre la crisis alimentaria de 2023 cierto más de 250 millones de personas sufrieron inseguridad alimentaria en el 2022 de acuerdo con el informe 2024 que analiza las cifras de 2023 esta cifra ascendió a 281 millones de personas ¿sí? y se hace presente en 59 territorios o países en la crisis alimentaria de acuerdo con el informe del estado de la seguridad alimentaria y nutrición en el mundo 2024 ¿sí? se establece que cerca de 733 millones de personas en el mundo pasan hambre esto es una de cada 11 personas ¿sí? y para América Latina y el Caribe de acuerdo con el informe se ha presentado un progreso notable frente a otras regiones África o Asia la medida en que se pasa a un 6.2% de la población que padece hambre que serían cerca de 41 millones de personas sin embargo se mantiene la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en cifras que alcanzan casi el 30% de la población y en Colombia la información que nos presenta la evaluación de la seguridad alimentaria que levanta el programa mundial de alimentos para 2024 con datos a noviembre y diciembre de 2023 13 millones de personas se encuentran en inseguridad alimentaria moderada o severa y más de un millón y medio de personas están en inseguridad alimentaria severa ¿sí? Entonces esta situación nos parece que demanda un trabajo conjunto entre la academia el sector privado el sector público las organizaciones sociales comunitarias campesinas indígenas de base etcétera que además ese trabajo debía hacerse en contextos para poder ofrecer elementos de evaluación de satisfacción del derecho a la alimentación para la toma de políticas de decisiones de políticas informadas y fortalecer las capacidades de las organizaciones para ejercer veeduría sobre estas políticas ¿sí? Este trabajo debe ser interdisciplinario donde se articulen los esfuerzos no solamente de la KDL y los científicos sino de profesionales de diversas disciplinas que se ocupan de temas alimentarios representantes del Estado donde incluimos parlamentarios formuladores de política pública formuladores de marcos normativos ilegales pero además tienen que vincularse los integrantes de las organizaciones de base y la sociedad civil para poder hacer aproximaciones holísticas al fenómeno alimentario sus retos y la manera de resolverlos por eso pues se propone la realización de este congreso del tercer congreso internacional de seguridad alimentaria y nutricional y el primer congreso nacional del derecho a la alimentación para Colombia donde se abordarán pues los avances y las tendencias en investigación y buenas prácticas sobre el derecho a la alimentación la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional holga continúas sí bueno desde esta presentación los objetivos planteados para estos dos eventos buscamos fomentar el intercambio científico académico profesional institucional y comunitario sobre la situación en materia de alimentación y nutrición en América Latina y del Caribe a través de la discusión y puesta en común de avances y tendencias en investigación y buenas prácticas sobre el derecho a la alimentación seguridad y soberanía alimentaria y nutricional este es nuestro objetivo general el del cual se pueden desprender tres cuatro objetivos específicos queremos generar un espacio de diálogo y reflexión crítica sobre los desafíos y oportunidades para enfrentar en América Latina y del Caribe en materia de derecho a la alimentación seguridad y soberanía alimentaria queremos promover el intercambio de conocimiento de experiencias y buenas prácticas entre investigadores académicos y profesionales e instituciones también y creemos que es un elemento muy importante es involucrar a la comunidad buscamos fortalecer redes de colaboración entre actores claves en el ámbito de la alimentación y la nutrición y como un cuarto objetivo buscamos contribuir a la formulación de regulaciones y políticas públicas y estrategias para garantizar el derecho a la alimentación y promover el derecho a la alimentación la soberanía y la seguridad alimentaria lo que ustedes pueden observar en estos objetivos generales son lo que pretendemos en el evento no solamente es una apuesta en escena de los principales problemas que tenemos actualmente en la región sino también la discusión de las soluciones con diferentes actores y vuelvo y destacamos la participación activa de la comunidad la metodología que estamos planteando para el evento es proponer entonces un espacio que articule a actores científicos académicos profesionales instituciones institucionales y comunitarios en dos dimensiones de un lado la presentación de resultados de investigación científica reflexiones académicas y buenas prácticas profesionales institucionales y comunitarias mediante tres digamos tres formas a través de coloquios póster y material audiovisual de otro lado buscamos la discusión sobre líneas y tendencias de investigación en retos políticos jurídicos y articulaciones comunitarias todo alrededor del derecho a la seguridad de la soberanía alimentaria y nutricional creemos que no solamente el tema de poner en escena los coloquios puede ser importante para la discusión sino también estos dos elementos que serían el póster y material audiovisual las mesas temáticas y los coloquios del póster y material audiovisual es que desde estas dimensiones buscamos hacer una reflexión académica y científica en forma de contribución a través de un formulario en línea queremos que todos puedan participar y estas experiencias profesionales instituciones y comunitarias mediante la invitación directa en forma de coloquio y materia audiovisual en este caso sería para el sector público esta convocatoria se realizará a partir de tres líneas estratégicas como lo vengo mencionando y aquellas líneas buscan un debate entre los distintos actores convocados y cuenta con un objetivo general y unas mesas de trabajo con un propósito que lo van a ver en este momento en pantalla la primera dimensión que presentamos es la dimensión del derecho a la alimentación la seguridad y la soberanía alimentaria el objetivo es analizar desde un punto teórico conceptual metodológico y contextualmente las dimensiones del derecho a la alimentación para que podamos observar no solamente cada una de estas sino el relacionamiento dentro de estas mesas pueden observar que tenemos tres mesas acceso disponibilidad distribución de alimentos seguridad alimentaria soberanía alimentaria y seguridad humana y sistemas alimentarios y garantía del derecho a la alimentación y la seguridad de la soberanía alimentaria y nutricional muy importante que en medio de esta exposición ustedes puedan identificando la línea temática y las mesas en las cuales podrían participar la segunda línea temática sería marco regulatorio de políticas públicas del derecho a la alimentación el objetivo de esta mesa es analizar los marcos regulatorios y de política pública del derecho a la alimentación en América Latina y el Caribe en escala regional nacional y subnacional dentro de las tres meses que estamos planteando para esta línea temática sería derecho a la alimentación y derechos humanos condiciones institucionales para la garantía del derecho a la alimentación gobiernos y frente parlamentario contra el hambre igual como esto va a ser de conocimiento para todos no vamos a desarrollar los propósitos por temas de tiempo y para que podamos ir con la exposición en tercer línea temática es el enfoque territorial del derecho a la alimentación en el cual busca analizar la relación entre el territorio y la satisfacción del derecho a la alimentación en América Latina y el Caribe aquí presentamos cuatro mesas la primera la seguridad alimentaria garantida por el mercado del estado la segunda derecho al territorio y derecho a la alimentación políticas públicas y seguridad alimentaria la tercera es agroecología y la cuarta son las experiencias territoriales de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria y nutricional frente al tema de la digamos un tema mucho más metodológico y logístico tenemos un proceso de recepción evaluación de contribuciones de los tres momentos que estamos presentando que es coloquio póster y material audiovisual vamos a hacer la apertura de la convocatoria que tiene como objeto la recepción de estas tres contribuciones estas contribuciones se harán no solamente para estudiantes de pregrado sino también para posgrados y acá estamos hablando de un formulario en línea vamos a también a la contribución de funcionarios públicos representantes del sector privado profesionales y representantes de comunidades y organizaciones de base que será mediante invitación o contacto directo creemos que estos puntos de contacto que los estamos identificando en el comité científico de cuáles podrían ser estas instituciones o entidades o comunidades que podrían participar para hacerles una invitación directa el relacionamiento academia y las otras entidades puede ser un poco complejo el relacionamiento directo puede ser mucho más virtuoso para poder tener gran convocatoria se entenderá la distribución equitativa por líneas y mesas temáticas y a la representatividad de género diferencial y territorial siguiente la recepción evaluación entonces estará evaluada por el comité científico quien determinará entonces se envía las contribuciones se va a hacer una evaluación por el comité científico que va a determinar los requisitos formales y la adecuada propuesta de líneas y mesas temáticas en la nota conceptual que vamos a enviar y vamos a difundir van a observar cuáles van a ser los requisitos que van a tener cada uno de estos momentos para que ustedes puedan ajustar a lo que quisieran presentar para el evento estos serán entonces evaluados por el comité y vamos a hablar de un tema muy interesante que es el tema de las publicaciones sabemos que lo que no se divulga y no se publica no hay un conocimiento vamos a contar con esto la posibilidad de publicación de dos formas no solamente las memorias que van a ser la recopilación de lo que se va a construir en el evento y el resumen que se van a tener de las ponencias sino que estas ponencias también van a tener la posibilidad de participar en la posibilidad de publicarse en una revista Scopus en la cual va a tener toda la revisión correspondiente a este tipo de revistas evaluación por pares doble ciego en un tiempo determinado rigor metodológico pertinencia digamos el tema de los hallazgos las discusiones y las conclusiones que son los elementos que tienen cada uno de estos elementos de la red siguiente por favor la recepción evaluación de las contribuciones en este caso se organizarán o se van a distribuir por líneas temáticas que ya las desarrollamos de manera sucesiva mediante las cuales se organizarán las jornadas y la presentación se distribuirá por mesas temáticas atendiendo a la cantidad en cada coloquio concurrirá un autor por contribución máximo cinco y un moderador el moderador va a preparar tres preguntas por coloquio en la línea con la mesa o la mesa temática del coloquio cada autor contará con cinco minutos para presentar su contribución y luego la presentación el moderador moderador formulará cada pregunta otorgando a cada autor tres minutos para pronunciarse sobre ella queremos que sea un diálogo mucho más abierto no solamente el formato de exposición donde los diferentes autores y autoras puedan exponer y relacionarse con los demás expositores al final el moderador va a cerrar está presentando las principales conclusiones del coloquio y el moderador será el responsable de presentar la relatoria la relatoria del coloquio ¿para qué? para estas posibilidades de la publicación César tienes el micrófono apagado bueno gracias Olga así mismo nos parece importante que en el segundo momento que es donde planteamos las conferencias temáticas podamos identificar líneas de investigación discutir la pertinencia de estas líneas y definir los de investigación política pública e incidencia futuros a partir de estos debates entonces consideramos que es importante invitar expertos a profesionales científicos académicos expertos en temas como mecanismos de evaluación de la satisfacción del derecho humano a la alimentación la relación ciencia tecnología e innovación para la garantía del derecho humano a la alimentación la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional debatir sobre el tema ordenamiento territorial y dimensiones del derecho humano a la alimentación la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional el nexo agua-energía y alimentación que es un digamos un clúster de investigación que en los últimos años ha ganado fuerza y debatir sobre el cambio climático y el derecho humano a la alimentación y la seguridad y la seguridad y la seguridad y la seguridad tendrá plazo para enviar los resúmenes de contribuciones el comité científico tendrá hasta el 30 de septiembre para hacer la evaluación y comunicar al 7 de octubre la evaluación con los resúmenes sobre las contribuciones seleccionadas se conforman las líneas y mesas temáticas y se organizan los coloquios por mesas y se le notifica el cronograma el 28 de octubre a los interesados el evento se llevará a cabo entre el 7 y 8 de noviembre y hasta el 2 de diciembre tendrán plazo los autores de contribuciones a coloquio para enviar las contribuciones en extenso para poder ser sometidas a evaluación en un número especial de la revista de la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana que es una revista indexada en escopos y que se publicará como primer número del 2025 ese número especial sobre el tema del Congreso también será abierto para otras personas que no hayan participado en el evento para recibir también otros posibles manuscritos bueno finalmente pues este evento está precedido por un comité científico venimos trabajando ya cerca de cuatro meses con la participación de distintos docentes de distintas universidades y de representantes de FAO Chile y Colombia ¿cierto? entonces está la profesora Olga de la Universidad de Medellín está la profesora Paula Ireghi del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Colombia también Luis Bernardo Díaz de la UPTC Valentina González de la Universidad de Manizales Sandra Franco de la Universidad de Caldas Yair de la Escuela Superior de Administración Pública Ismabel Poea de la Universidad de La Salle Noel Sala de FAO Chile y Ángela Rivera en la presentación de FAO Colombia vamos a abrir una convocatoria porque es necesario integrar a más personas a este comité científico para de una vez hacerles la invitación que se postulen para el comité científico que recuerden que es quien cumple la labor de evaluar los resúmenes y organizar las mesas muchas gracias muchas gracias a todos y bienvenidos ojalá que se presenten y estemos acá muchas gracias muchas gracias Olga por su apoyo y estar acá a acompañar este ejercicio realmente es muy importante que le dé presente las fechas los espacios lo que vamos a tener lo que vamos a estar realizando cómo va a funcionar y que podamos estar todos muy presentes para que haya la participación no solamente para el seminario el congreso como tal sino las actividades previas o lo que tienen que ver con las convocatorias y todas todas esas actividades para que ustedes puedan tener acceso a cómo inscribirse y cómo participar desde la FAO Colombia y desde la SAP se van a estar publicando los enlaces con la información de este congreso la nota conceptual donde las espacias se pueden escribir la información en general y la participación y también tenemos unos correos en esta información para las cuales creen que las escuelas las puedan estar aquí manifestando a continuación nos acompaña Paola Iregui y Valentina González Paola hace parte de la Universidad de Rosario y Valentina González de la Universidad de Manizales y nos van a presentar la agenda de los webinars que vamos a estar desarrollando previo a que se el congreso internacional adelante gracias bueno muy buenas tardes para todos buenas tardes estimados y estimadas colegas los invitados que nos acompañan en día de hoy y las personas que están conectadas a través del enlace en este lanzamiento del congreso pues nos dirigimos ahora en esta ocasión para extender una invitación muy especial al congreso internacional de seguridad alimentaria 2024 que se celebrará el 7 y 8 de noviembre este evento como ya lo hemos mencionado nos convoca a unas discusiones a unas reflexiones y a unos debates con un objetivo común que es discutir alrededor de un derecho fundamental que no puede ser negado a nadie como es el derecho a la alimentación en este sentido entonces el evento nos ofrece unas presentaciones alrededor de temas de gran relevancia y que están siendo discutidos actualmente unos paneles de expertos coloquios igualmente unas charlas magistrales que nos abre una perspectiva teórica y extra teórica de lo que proponemos dentro del evento y que ya nos lo presentaron pues César Augusto y Olga Restreta los objetivos planteados en el marco de este evento o la propuesta que nosotros presentamos son un pilar esencial de revisión y que es de gran aporte y contribución pues alrededor de los temas que venimos planteando alrededor de de las mesas propuestas dentro del Congreso acá entonces lo que nosotros pretendemos es que en un mundo donde los desafíos como el cambio climático el crecimiento demográfico las pandemias globales el desarrollo y la operacionalización de las políticas públicas alrededor del derecho a la alimentación ponen a prueba evidentemente pues nuestros sistemas alimentarios y la necesidad de compartir estos conocimientos las innovaciones las mejores prácticas pues es más urgente que nunca por todo lo que se viene sucediendo en los últimos momentos a nivel no solamente de Colombia sino a nivel mundial entonces este congreso es una oportunidad para abordar estos desafíos de una manera colaborativa ofreciendo un espacio donde expertos donde académicos donde formularios de políticas donde algunos líderes de comunidades empresariales puedan compartir sus experiencias y donde podamos explorar nuevas soluciones a estos desafíos que se nos están proponiendo actualmente alrededor de la temática es así como meses previos al evento iniciamos específicamente el 5 de septiembre contaremos con unos webinares los cuales están diseñados para proporcionar un enfoque integral y multidisciplinario sobre los temas que se proponen específicamente en las mesas temáticas del evento y esto nos ayudará pues abrir una o a discutir a mayor profundidad de una manera más detallada cuestiones claves enmarcadas en las categorías principales del desarrollo del evento y nos llevará a discutir y ampliar la visión sobre algunas perspectivas adicionales y oportunidades más allá de las sesiones presenciales o magistrales que tendremos en el marco del congreso entonces estas estos webinares que se proponen son el derecho a la alimentación como un derecho humano desafíos y oportunidades en américa latina y el caribe el cual se realizará el 5 de septiembre impacto de la política pública en el desarrollo del derecho a la alimentación en américa latina y el caribe el cual está propuesto para el 26 de septiembre y el enfoque territorial del derecho a la alimentación el cual se propone para el 24 de octubre entonces esta participación de los diferentes actores y de las discusiones y de las propuestas que se amplíen también en el marco del evento y que van en el enfoque de los webinares creemos que enriquecerá y contribuirá a la creación de un futuro más seguro y saludable para todos estamos convencidos los organizadores del evento que juntos podemos hacer una gran diferencia significativa en la lucha contra el hambre y la malnutrición y promover a través de estas discusiones y contribuir a las prácticas que garanticen este derecho entonces allí están propuestas como los webinares planteados previos al evento con sus respectivas fechas y esperamos entonces pues una participación muy activa en el marco de los mismos por parte de toda la comunidad muchísimas gracias gracias valentina para solamente para complementar creería que es importante reiterarles las invitaciones para que todos los académicos de américa latina participen en nuestro congreso que sepan que estos espacios que hemos pensado desde el comité científico que como varios de ustedes tienen todavía preguntas de cómo postularse lo pueden hacer a través justamente de la secretaría técnica nos pueden enviar sus postulaciones para integrar este comité científico que tiene toda la parte como revisión académica pero adicionalmente pues la invitación está para que participen en cada uno de los espacios que tenemos abiertos bien sea con la con el envío de sus resúmenes para que puedan participar en los coloquios pero también pueden enviar sus pósters también pueden participar en pues los paneles que tenemos especiales durante estos días entonces pues la invitación es a que se sumen a que participen a través del correo electrónico que se escribieron aquí en la plataforma les vamos a enviar toda la información para que sean parte de este evento que hemos venido trabajando desde hace tanto tiempo para que sea todo un éxito esta versión de la tercera versión del congreso de seguridad alimentaria entonces creo que esa sería como la información que participen en estos espacios previos que son los tres webinares que les explicó Valentina pero adicionalmente ya en el congreso como tal el 7 y 8 de noviembre presencial en Bogotá pues puedan participar con el cronograma que les vamos a compartir desde hoy están abiertos los formularios les vamos a enviar los links a través del correo al que se inscribieron para que pues puedan justamente pues acceder a toda la información tanto a la nota conceptual como a el cronograma para enviar sus contribuciones y ser parte de este evento entonces desde ya muchas gracias para todas para todos les esperamos acá en Bogotá para que se puedan unir a este evento aquí nos están compartiendo el correo de la Secretaría Técnica es st-oda-colombia arroba fao.org y aquí lo pueden estar viendo en el chat para que lo puedan registrar y así se puedan registrar entonces muchas gracias le daría la palabra a Ángela para hacer el cierre de nuestro evento Gracias Paola y Valentina recibimos solamente una pregunta en el chat y es cómo se postula el ambiente científico ya Paola los ha indicado cómo hacerlo entonces tenemos aquí los correos son ángela.ribera espinosa arroba fao punto o el g jair.munevar arroba esa punto el punto jo y también al correo en mayúscula st guión o da guión a lc arroba fao punto o lg son los correos a los que ustedes pueden enviar las consultaciones para el comité científico el discurso debería estar consultando en las páginas de las universidades en el parte del comité actualmente y de la fao la información de los medios para comunicarse para conectarse para inscribirse para participar y para también que puedan enviar cualquier inquietud al respecto así mismo poder regularse a distintas actividades que vamos a realizar previo al recurso internacional las van a poder consultar aquí en estas páginas todas van a dirigir a un website específico pero pueden consultar a las universidades en donde podrán estar aquí teniendo esta información inclusive también lo van a tener la información de ODA ALC quien es uno de los aliados se ven acompañando acompañar todo este proceso como en años anteriores quedamos muy atentos a seguir colaborando le voy a dar la palabra a Dayi como coordinador del Nuevo Colombia para cierre agradecemos a todos su participación y a todos nuestros socios a Mesoamérica Sin Hambre por acompañar y por estar aquí presente en este ejercicio adelante Dayi Sí solamente para comentarles a sus correos los que realizaron la inscripción en el formulario les daremos llegar también digamos los links donde van a estar la información general de este evento esta misma grabación y también los documentos que se compartieron a través de digamos de haber participado pronto aquí en el evento nos permite tener un grupo al que daremos prioridad en el sentido de que serán los primeros que les informaremos sobre los avances que vayamos haciendo además de como lo ha dicho Ángela en los en las páginas de las diferentes universidades vamos a generar un proceso de red para lograr que se consulte y se promueva este evento por demás invitarles a que nos aprestemos a que participemos activamente a que generemos bastantes propuestas en este congreso y el compromiso de todas las universidades que hacen parte del observatorio del derecho a la alimentación América Latina y el Caribe y obviamente quienes hacemos parte del capítulo Colombia tenemos este gran compromiso de hacer uno de los mejores eventos muchas gracias una feliz tarde muchos éxitos para todos gracias recuerden que esta actividad no solamente vinculada a científicos académicos sino también a estudiantes a organizaciones de sociedad civil a funcionarios del gobierno en todos los niveles que quieran cooperar y quieran participar en esta apuesta que tenemos de este congreso internacional en donde todas las líneas temáticas es bastante amplia la importancia de la participación y puedan encontrar un lugar en donde se sientan identificados y compartirnos sus experiencias entre los distintos programas de alimentación institucional los escolares que tienen los países o que tienen los municipios los departamentos y contarnos un poco de cómo puede ir funcionando y cómo se puede ir avanzando todo esto pensando un poco en cómo desde los laboratorios desde este ejercicio se puede brindar una especie de apoyo de recomendaciones a la construcción de políticas públicas que conduzcan a la agradecimiento muchas gracias a todas de todos y hasta la siguiente oportunidad feliz respetamiento hasta luego y hasta la próxima Gracias.